La Verdad También hoy con Pocodillo, usted por enamorado También hoy con Pocodillo, el pollo que tiene al lado Te hace yo perder el trillo Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trofada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trofada Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Ay, pero estábamos comentando Porque ha abandonado Andrea Estábamos comentando Porque ha abandonado Andrea Compadre, usted está cambiando De camino por vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Ay, pero óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Cuando hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Ay, 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 canta y no llore Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Porque cantando se alegría Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda Óigame compay, no dejes camino por comer la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento ¿Por qué no ha llegado la hora fatal? Póngame, compaí, todo en el camino por todo es la vereda Póngame, compaí, todo en el camino por todo es la vereda Póngame, compaí, todo en el camino por todo es la vereda Húyale, húyale, húyale el mayor Póngame, compaí, todo en el camino por todo es la vereda Pero ese señor está en el paso y no me deja pasar Póngame, compaí, todo en el camino por todo es la vereda Calamán, 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 no te recamina Como te verá más toda su madre Póngame, compaí, todo en el camino por todo es la vereda El final De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Macané Llego a Puerto voy para Macané Llego a Puerto voy para Macané El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar serían arena Como sacudía el jive a Chanchan le daba pena min student Música Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel trozo que veo Y así no puedo llegar límite De Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí Llevo a Puerto voy para Marcané De Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané De Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto 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 Cerro voy para Marcané